Me gusta fumar de flores, logramos Conmigo, la de vaca, conmigo 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 De hace rato que yo te estaba mirando Ah, en la discoteca así no estaba peleando Me dijo que no me terminó bailando Ah, y ella pensaba que estaba coronando Pues con una corona se estuvo tomando El churro mentita De hace rato que yo te estaba mirando De hace rato que yo te estaba mirando Me dijo que no me termino bainando Aquí arriba yo la tengo jaltando Yo le estaba al mundo conmigo Tírate pa' que yo no te olvido A la cama ponete así yo próximo Baila, 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 me inestuvo Está buscando calor Quise yo con mi presión, le quité la depresión Que tiene tu corazón, que se forma el amor Vámonos a la habitación Pa' poner este cabezón Con tuzy Con tuzy Con tuzy Conmigo Tírate pa' que 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 conmigo De hace rato que yo te estaba mirando En la discoteca si nos está peleando Me dijo que no me termino bainando Aquí arriba yo la tengo jaltando Todas las perras están pidiendo unos trangos Abracd DER Dime De hace rato Dentoya Y el control L blocking Baila el deonet La pilla de todos los putos L 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